Porque quizás otros hijos van a venir, pero quizás van a hacer dos noches de vela. Pues sí, por los papeles, cosas migratorias. Lo que le pedían en el trabajo era una constancia del médico. Y no sabían si se estaban extendidos. Y no sabían si le hicieron en el hospital la constancia, porque ahí tenían que haberse la hecho cuando estuvo ingresada. O sea, la constancia para que tu abuela pudiera venir, la mamá de la Jenny. Porque yo me preguntaron, me dijeron, el hospital donde está ingresada, ya tienen que extender la constancia de que ella está ingresada ahí. No se la dieron ahí. La pidieron, dice, no la pidieron. No la dieron. Porque la doctora no estaba. Entonces había que esperar que volviera de turno. Y llegaba hasta hoy en la tarde. ¿Le dan un permiso allá de la busa? Sí, de inmigración. Por emergencia, un permiso de emergencia para que ella pueda viajar, para que estar con los familiares. Si está grave en el hospital o si es una muerte, así como ahorita. Pero el problema es que es domingo. Entonces tiene que ir mañana en la mañanita, tiene que ir directamente a una oficina de inmigración. No sé si están abiertas ahorita por el Omicron. Tiene que ir a meterse a una oficina y tramitar un permiso de emergencia. Y si se lo extiende en algún momento, entonces mañana mismo tendría que venirse ella. Ese le iba a preguntar yo, ¿cuánto tardaría? No, sí lo dan rápido. ¿Cómo es de emergencia o de emergencia? Si allá no hay eso, el coronavirus ya lo dan rápido. Oigan, Julio. A los niños dicen que van a la escuela y dicen que 5 días nomás le dan y a los 5 días tienen que volver ya a trabajar en clase. O sea, que ya estábamos como ahorita nosotros porque andamos con el coronavirus, pero aquí andamos. El seco se está haciendo duende, mira. ¿Quién le pierde los pies? Es que Shrek tiene la... No, no, no. Shrek no. O sea, el mono no tiene un ogro, pero normal. Es que estoy molando. ¿Quién de las bichas está tomando las fotos? La mona ahorita. Ah, que va por orden de... Sí, por orden de lo que toca. Ay, pero qué linda la... Ah, pues ya va a pasar a la estela. Qué bonita, ¿verdad? ¿Y esto qué falta de la edición ahí, creo yo? Todavía falta la... Y eso que es la cámara normal. Es de un teléfono, no 20. ¿Y anitada? Ajá. ¿En el mismo teléfono le dista? Es que vaya lo que le decía. Fíjese qué es lo que yo le decía a él, ¿verdad? Le digo yo, y la Bessy tiene un S20 y lo quiere cambiar por otro teléfono. ¿Y el S20 es grande? Es Not 20, pero previamente es lo mismo. No, 21. No, Not 20. Pero mire, yo le digo a la Bessy, ¿cómo es la Bessy? Mire, hey, tómame una foto con un teléfono. ¡Ya va otra vez que no hay que... Imagínese, es mentiroso porque la idea se la haya tomado fotos. Imagínese, tiene las tomadas fotos con unos 20 y ahí le encuentra todos los filtros y ediciones que le puede hacer así en un 2x3b, rapidito. Y entonces le dije yo, y uno de tonto va a que cambiar el teléfono porque dice que los teléfonos traen esas funciones. No se refiere más, sí, quiero cambiar. Y un día regalándolo andaba. ¿Qué regalaban? ¿Qué regalaban? ¿Cómo que a mí me lo han regalado también? ¿Qué dije? un lugar o alguien tenía pero 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 cuando lo localizaste que estaba ahí le diste a alguien búsquenlo por favor 4k 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 cual así también tenemos otro también 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 yo tengo una foto también qué bonito se mira eso yo gusta ver eso hola hermana qué radio está la niña juana tía abuela 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 mamá de quién baja pero de su mamá que tiene que ver con su mamá es tía abuela creo yo el hijo de la niña juana es papá de la mamá entonces bisabuela también el hijo como se llama el hijo de su abuela de su de su abuela de la niña juana como se llama vaya don toño es el abuelo de la de la joana pero don toño es hijo de la niña juana de la que murió entonces don toño es el papá de la mamá de la joana que se llama glory y la gloria la mamá de la joana bisabuela el abuelo de la joana es el papá de la mamá lo que sabe que me sorprende a mí en esta familia la familia barriento que se ven tan jóvenes y tiene una gran descendencia porque la niña juana para mí yo la miraba como de unos 51 o menos en realidad cuando yo tenía como 60 que ya tenía pero miraba como de 50 perdón que nos interrumpa perdón que nos interrumpa si quizás por allá andaba pero yo me meto algo aquí en la cabeza y digo yo aquí una pareja vino a todo esto de aquí que fue la niña cande y don ángel y como como antes prácticamente se quedaba en la con la misma familia se puede decir bien cerquita o sea aquí hay aquí aquí en la delicia abundan los barrientos los lo arca los larines que otros los borjas también los lópez creo que la mujer de enano mi sobrina también es sobrina de pey la mujer de enano es sobrina suya también es sobrina que está todo revuelto aquí la verdad vaya la mamá de la jenny es la hija de la niña angélica y la niña angélica es tía de pey entonces sale la mamá de la jenny es la hija de la niña angélica y la niña angélica es tía de pey la mamá de la jennifer la mujer de enano que está casada con mi hermano es hija de la niña angélica quiere saber cómo se conocieron vaya resulta no está caliente resulta de que mi hermana la ruta que vino al cumpleaños de mi papá era bien amiga de ella la que es con mi gemela versión mujer era bien amiga era bien amiga con ella entonces si mal no recuerdo cuando mi hermana se fue no sé si sólo sólo le dio dónde llegar o si le ayudó también para irse entonces mi hermano andaba por ahí va y teniendo una mujer en la misma casa papá llegó como de posada mi hermana le ayudó le dio posada digamos le dio dónde vivir que vivía con mi hermano obviamente vivía con mi hermano porque se acaba de ir también ella le dio dónde vivir y estando en la misma casa pues no no y salió la de enano y también eso es necesidad bondad necesidad no porque si no así no tuvieran no había enano se consiguió la esposa la misma casa pues le llegó la presa a la cueva prácticamente es como que si vos queréis a trabajar la barra y me decís vos mira la esposa y llegamos allá y te quedas de un solo pero vos no tenés esposa estás soltero tiene hermano entonces el hermano te va a hacer el favor a vos por qué y éste tiene otro hermano también y es que tiene otro hermano también pero no pero lo que quiere decir que no estaba casado por su hermano no no estaba casado ya tenía hijo y todo aquí en salvador pero no estaba casado nada más que mi hermano era como nano gran mujería de goquera en ese tiempo se repitió la historia vino acá y le vino la presa y no tenés miedo que te llegue el karma no tenés miedo que te llegue el karma a mí me está diciendo la vista que me está hablando ayer la que va a venir aquí a la sede y que no diera nada en vídeo y que no diera nada en vídeo si no tenía más que la regga no me dijo todavía que no se lo voy a salir el vídeo pero pero lo único que tengo mi salvación porque me dijo me dijo que no vaya a salir cocinando esto medio pero como estamos en el 4 cambio el problema no la va a poner ahí esa moto que en el transcurso que me ha dicho cuántas veces han dado esa moto mire tenemos 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 chivas nuevas hay un chito a por cierto por cierto anoche camarada le conté de lo que pasó mire vaya la noche anterior va o sea antes de la noche ante noche ante noche los niños bien bonitos van a salir a esta y este este es el más travieso mire este es el black y wifi el blog y el black y y el perro café que quedó que se llama cuba y y el jogging Vamos a ver si viene Aquí lo quiero Vámonos